El número es bastante, te diría, irregular por las cuestiones de falta de asentamiento de los programas. Pero yo te diría que la incidencia de dos mujeres cada diez por año estamos cumpliendo con esa epidemiología, ¿no? Pero de todas maneras creo que siguen muriéndose en el mundo 700.000 mujeres, o sea que por año, ¿no? O sea que realmente esto tiene que ser un clásico en todo el mundo, te diría, obviamente en nuestra ciudad y en todas las provincias de Argentina, ¿no? Bueno, nosotros ese año hemos tenido la suerte de poder construir a todos los departamentos de la provincia de San Juan. O sea que hemos tenido la posibilidad de lograr en las zonas alejadas, con muy poca asistencia, de poder hacer tanto la detección de mama como la detección de cuello de útero. Pero le diría que en todos los departamentos hemos encontrado casos que lo hemos tratado en el sanatorio. Bueno, lo que tuvimos en contra fue el COVID. Se diría que en estos cánceres que son detectados frecuentemente o el cáncer de cuello, se vio una incidencia aumentada por la falta de control por la epidemia, ¿no? Pero bueno, esto obviamente ha sido por una cuestión excepcional. Me parece que la detección debe volver a su condición habitual. O sea, debe... ¿Ese trae un resultado negativo a los tratamientos, no? Totalmente, sí, totalmente, porque no se realizaron controles. Durante dos años no se hizo controles que debían hacerse las mujeres para la detección precoz o eventualmente para la prevención del cáncer de cuello. ¿Cómo se acompaña también a estas mujeres que se les detectan? Bueno, nosotros no solamente detectamos la enfermedad o detectamos previamente la enfermedad, sino que también las tratamos de forma particular. O sea, estas pacientes son tratadas en el sanatorio argentino y son seguidas por el sanatorio. O sea, nuestra base de datos hace que toda mujer tenga su seguimiento la que detectamos patologías, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos organizado todo. Les diría que nosotros, la provisión que teníamos de 3.000 gemeras, ya apenas abrimos la inscripción a las 24 horas estaban cubiertas. Obviamente que seguimos tratando de ver de qué manera podemos lograr que las primeras de los años anteriores también vayan y podemos, creo, y la convocatoria me parece que viene en forma impresionante, vamos a lograr más de 10.000 personas en la convocatoria. Entonces, esa es la convocatoria, aquellas mujeres que han participado antes que lleven su primera. Si no, sí, lo importante es que se inscriban y participen. Eso es lo importante y esa es la función de la maratona. O sea, el participar significa poder dar conciencia de la importancia del control en el cáncer de mama y en el cáncer de respuesta.